¿Qué es el tema de la vida? ¿Qué es el tema de la vida? En los que también han tenido la deferencia de invitarme y con esos dos ejemplos, con esos dos modelos de fondo, el símil del conductor y el coche y la figura de la diosa justicia, voy a avanzar en lo que es el arranque de lo que quiero compartir con vosotros y con vosotras acerca del sufrimiento. El símil del conductor y el coche lo conocéis. Entonces, todas las tradiciones espirituales, y no solamente las tradiciones espirituales, también todos los sabios y sabias, todas las corrientes filosóficas, nos han insistido en que el ser humano es mucho más que lo que se ve y que tenemos una parte perecedera y una parte imperecedera. En todos los seres humanos hay un componente, una parte que conocerá la muerte en un momento determinado, pero hay otra parte que por ello precisamente es la verdadera, la que constituye nuestra auténtica naturaleza, que es imposible que conozca la muerte. Es absolutamente inmortal, es imperecedera. Pues bien, a lo largo de la historia, tradiciones espirituales como el cristianismo han dicho, con este telón de fondo, que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Pongamos por caso, es lo que dice, por ejemplo, Pablo Betarzo, San Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses. El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el coche, el alma y el espíritu es el conductor. El cuerpo es lo que está llamado a perecer, a fallecer en algún momento. La dimensión alma y espiritual no conoce la muerte y es imperecedera. Corrientes filosóficas como los antiguos filósofos romanos, los antiguos filósofos griegos, hacían también esta división trina y hablaban de que el ser humano es cuerpo, psique y neuma, muy parecido al esquema de San Pablo. Y otras tradiciones han dado un poquito más, la tradición de la cábala y el semáfora habla de cinco componentes, los antiguos textos védicos hablan de siete, pero en cualquier caso, en lo que aquí interesa, resaltar que tenemos un componente o unos componentes del ser humano que son perecederos y hay otra parte en nosotros que es imperecedera. A la perecedera la denominamos coche, en el símil que quiero utilizar, y a la imperecedera, conductor. Y finalmente, esto es un ser humano, un conductor encarnado en un coche para experienciar la vivencia humana. El coche es nuestro yo físico, mental y emocional y la personalidad a él asociada. Nuestro yo físico, mental y emocional y la personalidad a ello asociada. Y está llamado a fallecer, está llamado a diluirse en un momento determinado. En cambio, el conductor, que cada uno lo denomine como quiera, utilizando la percepción cristiana de alma-espíritu, energía, conciencia, que cada uno lo llame como considero oportuno, es eso en nosotros que no conoce la muerte, que es imperecedero y que ha encarnado en el coche para experienciar la vivencia humana. Este símil lo vamos a tener ahí como telón de fondo, teniendo muy claro, por tanto, que el coche es efímero y el conductor imperecedero. Y teniendo también muy claro y no olvidando que lo que realmente somos es el conductor. Ciertamente, mientras que estamos encarnados también somos coche, pero lo que realmente somos es el conductor. Porque más allá del coche que ocupemos, es lo que siempre hemos sido, somos y vamos a ser. E incluso iremos ocupando distintos coches, lo que denominamos cadena de vidas o reencarnaciones, el coche irá cambiando, pero el conductor no. La diosa justicia, la diosa justicia la tenemos más o menos todo en la cabeza. Es una señora, tal como se le suele representar, de mediana edad, que viste una túnica con un ligero cinto, un ligero nudo en la cintura, y esa señora, la túnica le llega por debajo de las rodillas, no excesivamente, pero un poquito por debajo de las rodillas, y se caracteriza porque tiene los ojos vendados, porque en la mano derecha tiene una espada hacia abajo, apuntando a la tierra, y en la mano izquierda tiene una balanza, con los doce lebres platillos que toda balanza tiene. Esta figura de la diosa justicia se conoce desde hace miles de años. Hay datos ciertos que permiten hablar de que no solamente era conocida y representada así en el imperio romano, en la Grecia clásica, sino incluso en el mundo sumerio, en el mundo caldeo, ya se hacía esa representación. Se le han dado distintos nombres, pero la representación se ha mantenido a lo largo del tiempo. Pues bien, con el símil del conductor y el coche, y con el símil de esta diosa, de la justicia, vamos a meternos en el sufrimiento, y no para sufrir, sino para salir de él. Bien, cuando reflexionamos sobre el sufrimiento, lo primero que deberíamos darnos cuenta es que el sufrimiento tiene dos vertientes, dos dimensiones. Una dimensión hacia afuera y una dimensión hacia adentro. Una dimensión superficial y una dimensión subyacente. La dimensión del sufrimiento que está hacia afuera, superficial, es lo que vemos como sufrimiento. La violencia, la miseria, la injusticia, las turbulencias emocionales que podamos tener. Todo lo que percibimos en nosotros mismos, en nuestros seres queridos, en el mundo que nos rodea, y llamamos sufrimiento. Y hay muchísimas personas, aquí en esta sala hay muchas personas, y por supuesto, todo el cariño hacia ellas, todo el respeto y toda la admiración, que una buena parte de su vida la dedican a intentar minorar ese sufrimiento. El sufrimiento de las personas que están ahí. El sufrimiento en el mundo. Hay mucha gente que de forma anónima o de forma pública, de modo individual o colaborando con entidades, asociaciones, ONGs, etcétera, intentan poner su grano de arena en paliar el sufrimiento, el dolor que hay en el mundo. Insisto, toda la admiración hacia ellos. Ahora bien, tenemos que recordar que el sufrimiento tiene otra dimensión. La subyacente. ¿A qué me refiero con esto? A lo que causa el sufrimiento. No la manifestación del sufrimiento, sino lo que lo causa. Lo que está en la raíz del sufrimiento. Sí, ya sabemos cómo se manifiesta, y se manifiesta de muchas maneras. Pero, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la raíz profunda del sufrimiento que pueda haber en vuestra vida? Del sufrimiento que hay en la vida de los demás. Del sufrimiento que hay en el mundo. ¿Cuáles son las causas profundas? Hace miles de años, sabios y sabias, indagaron sobre esto. Algunos, como Siddhartha Gautama, la indagación sobre esto lo colocaron en el centro de su vida. Y lo colocaron en el centro de su vida en el entendimiento de que comprendiendo las causas del sufrimiento humano, sería la auténtica forma de erradicarlo. De la misma manera que una enfermedad, por supuesto que tenemos que atender a sus síntomas. Pero no se cura una enfermedad atendiendo a los síntomas. Hay que ir a lo que está provocando la enfermedad, a la causa de la enfermedad. Si yo tengo un problema de pulmón, tendré problemas para respirar. Y el oxígeno, una bombona de oxígeno, me vendrá bien, por ejemplo, para respirar mejor cuando tenga algún ataque asmático. Y está bien, eso es imprescindible, minorar el síntoma. Pero es evidente que para que esa enfermedad desaparezca, no nos podemos conformar con minorar el síntoma. Tendremos que ir a la causa, meternos en el pulmón y saber qué es lo que está ocurriendo ahí, para darle el tratamiento adecuado para que la enfermedad desaparezca. Esto es lo que estos sabios, como Siddhartha Gautama, hicieron, plasmaron y compartieron. Es curioso que han pasado muchísimos miles de años y el sufrimiento no disminuye en el mundo. Todo lo contrario, como somos muchos más, el nivel de sufrimiento es todavía mayor. Hay que recordar que hoy día están en situación de hambruna, por tanto muriéndose de hambre con el dolor y el sufrimiento que ello conlleva, un número de seres humanos similar a la población humana de mitad del siglo XIX. Es verdad que en tantos porcientos se puede decir, bueno, ya, pero es un tanto porciento no demasiado alto, de los 7.800 millones de seres humanos que somos en la actualidad. Argumentos como esto lo utiliza Billy Gates en una plataforma que ha puesto en marcha para transmitir optimismo. Y yo quiero transmitir optimismo, pero no quiero mentir. Y el sufrimiento no conoce de tantos porcientos. El sufrimiento es un valor absoluto. Y cuando una persona sufre, sufre. Y mil millones de personas sufriendo son mil millones de seres humanos sufriendo con la onda expansiva de ese sufrimiento que tiene en nivel vibracional y que afecta a la vida entera en el planeta. De la misma forma que nos afecta el sufrimiento que están teniendo tantas otras formas de vida, animales por ejemplo, con los que también haremos alguna reflexión a lo largo de esta tarde. Pero a lo que quiero ir, a las causas del sufrimiento. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que está ahí? El año pasado, en este mismo foro, por razones distintas, hacía referencia a un texto que utilizo bastante. Pero aquí en particular, y con la Fundación Ananta ahí como telón de fondo, y con las personas que colaboran para que esto sea posible, lo utilizo especialmente, y con especial cariño, y con especial énfasis. Me refiero a los Yoga Sutras de Patanjali. Muchos de vosotros tenéis actividades ligadas al yoga en sentido amplio. Muchos de vosotros y de vosotras hacéis prácticas de yoga. Y a muchos de vosotros y de vosotras, este texto es suficientemente conocido. Los Yoga Sutras de Patanjali. En boca o oído, no menos de 2.500 años de antigüedad. Y en esos Yoga Sutras de Patanjali se vierte mucha sabiduría. Sabiduría que viene de muy atrás. De estos sabios y sabias a los que he hecho referencia, y también de una sabiduría sin edad, que cada vez podemos estar más convencidos, que acompaña a la humanidad desde la noche de los tiempos. Una sabiduría perecne, que siempre ha estado con nosotros y nos ha venido acompañando. Y los Yoga Sutras hacen suya una parte importante de esta sabiduría. Y en los Yoga Sutras hay una... Se aborda, se analiza lo que es el yoga. Y en una parte de los Yoga Sutras se dice que el yoga consiste, consiste, el yoga consiste, en evitar las causas del sufrimiento. Por tanto, acudir a las causas del sufrimiento para evitarlas, para eliminarlas, están en el corazón de la ciencia del yoga. Y están en la razón de ser, como pilar fundamental de la mayoría de las tradiciones espirituales, por no decir de la totalidad, aunque haya en estos momentos un gran olvido al respecto. Y cuando en los Yoga Sutras de Patanjali se abordan las causas del sufrimiento, que insisto, evitarlas, es en lo que consiste el yoga, se señalan cinco. Cinco causas del sufrimiento. La denominación que se le da a las cinco es un poco extraña y yo no quiero entrar en términos sánscritos, aunque es verdad que esa lengua es muy útil para muchas cosas. En los Yoga Sutras se le llaman klechas. Yo voy a dejar a un lado esa terminología y vamos a hablar de las cinco causas del sufrimiento, las cinco causas primarias, atendiendo a esa sabiduría profunda que se nos transmite desde antiguo. ¿Cuál es la primera causa del sufrimiento? Yo diría que la causa de las causas. Nos han dicho los sabios, el olvido de lo que eres, la ignorancia, el desconocimiento profundo de lo que realmente eres, el Alzheimer, la amnesia sobre tu auténtico ser y tu auténtica naturaleza. No se puede expresar mejor que como se expresa en esos Yoga Sutras, porque si lo reflexionáis, no solamente ahora, sino a partir de ahora, si es que no lo habéis reflexionado ya, efectivamente, esta es la gran causa del sufrimiento humano. Hemos olvidado lo que somos. Padecemos una fuerte amnesia sobre nuestra auténtica naturaleza. Y aplicando el símil del conductor y el coche, esto se entiende muy bien. Hemos olvidado que somos conductor. La inmensa mayoría de los seres humanos pasan sus días, semanas, meses, años y vida, en un Alzheimer profundo sobre el conductor que son. ¿Sobre el conductor que somos? Sobre nuestra naturaleza profundamente divina. Sobre nuestra naturaleza absolutamente imperecedera, que está más allá de toda muerte, que es plenamente vida. Pero eso lo hemos olvidado. Se ha insistido mil veces, de mil maneras, a lo largo de la historia a este respecto. Pero por distintas razones, entre otras cosas, lo rápido que siempre vamos, no solamente en esta sociedad, sino en todas, no termina de calar. Ha calado en grandes hombres, en grandes mujeres, claro que sí, pero no en la mayoría. Hoy miramos el mundo, hoy miramos la sociedad, y la inmensa mayoría de las personas viven en ese Alzheimer, en esa amnesia, de su auténtica naturaleza. Esta es la primera, la gran causa, el que le echa primario, la amnesia, la ignorancia de lo que eres. A partir de ahí, como consecuencia lógica de la primera, viene la segunda causa. Es derivación lógica de la anterior. Olvidas lo que eres, y te identificas con lo que no eres. Has olvidado que eres el conductor, y a partir de ahí, te crees que eres el coche. Y vives como si fueras el coche. Te identificas con tu yo físico, mental y emocional. Te identificas con el personaje en el que has encarnado. Como si aquí se representara una obra de teatro, y el actor terminar olvidándose de que es un actor, y que no es el personaje que está interpretando. Pero claro, al olvidar lo que somos, inevitablemente, nos identificamos con lo que no somos. Con lo que se ve a simple vista. Pero que aunque se ve a simple vista, es efímero, es pasajero. Porque somos otra cosa. En los textos espirituales, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, se dice, lo que es, no es. Lo que no es, es. No se puede expresar de una forma más breve, más contundente y más clara. Lo que es, coche, no es. Porque es efímero, es pasajero, es nada. En cambio, lo que no es, porque no se ve, o por lo menos no se ve a simple vista, aunque yo estoy convencido que se puede percibir de muchísimas formas, eso que aparentemente no es, es. Porque es permanente. Porque es imparecedero. Estas dos grandes causas del sufrimiento derivan en las que vienen a continuación. La tercera causa del sufrimiento derivada de estas que acabo de compartir es que vivimos pendiente de lo que al coche le gusta. Vivimos pendiente de lo que al coche le gusta. Traduciendo literalmente el Yoga Sutra de Patanjali serían las atracciones. Las atracciones. Al pequeño yo, al coche, le gusta una serie de cosas. Y nos pasamos la vida intentando satisfacer lo que al coche le gusta. Lo que al coche le atrae. Lo que al coche le apetece. Y no nos damos cuenta pero eso no tiene que ver realmente con nosotros. Tiene que ver con los gustos de ese vehículo efímero en el que hemos encarnado. Pero como el conductor que somos está durmiente, olvidado, ignorado y nos identificamos con el coche toda nuestra conciencia, toda nuestra atención está en lo que al coche le gusta. Las atracciones. Y las atracciones generan sufrimiento. generan sufrimiento porque intentar satisfacer lo que al coche le gusta cuando menos, cuando menos genera estrés. Y es el menor de los sufrimientos que genera. Pero es que además en tantas ocasiones lo que al coche le apetece, lo que al coche le gusta no se puede satisfacer. Son tantas las ocasiones. y cuando no se puede satisfacer lo que al coche le gusta sufrimos. Nos sentimos frustrados con malestar. Nos encontramos mal. No somos capaces de percibir que no tiene que ver realmente con nosotros. Estamos tan identificados con eso, con ese coche y con lo que le atrae que cuando no conseguimos darle satisfacción sufrimos. nos sentimos mal. La cuarta causa también se comprende muy bien habiendo hablado de las atracciones. Las repulsiones. ¿Qué es eso de las repulsiones? Pues que nuestro coche, nuestro pequeño yo es maniático. Y de la misma forma que hay cosas que le gustan, hay cosas que no le gustan. Y de la misma forma que tiene atracciones, pues tienes repulsiones. cosas que rechazas. Y de idéntica manera como nos pasamos la vida intentando satisfacer lo que al coche le gusta, también nos pasamos la vida intentando evitar lo que al coche no le gusta. Y esta obsesión por evitar lo que al coche no le gusta, el menor de los sufrimientos que genera es estrés, pero es que además son tantas las veces en las que se viven las cosas que al coche no le gustan. por mucho que quieras evitarla, hay experiencias en la vida de esas que al coche no le gustan y entonces sufres. Tienes frustración, te enojas, tienes malestar, sufres. por fin, el olvido de lo que eres, la ignorancia profunda, la identificación con lo que no eres, las atracciones y las repulsiones, estas cuatro causas fundamentales derivan finalmente como si fuera un colorario, como si fuera una conclusión final en la quinta causa, el apego a la vida material, el apego a la vida física, el apego a la vida física y material. Claro, como has olvidado lo que eres, primera causa y fundamental, por ejemplo, te crees que mueres o que puedes morir y no solamente tú, sino los seres queridos que están a tu alrededor y eso te genera sufrimiento, te genera sufrimiento la posibilidad, mejor dicho, la certeza de que vas a morir en algún momento y genera sufrimiento el fallecimiento y la muerte de los seres queridos que te rodean. Hay tanta gente que me dice, Emilio, si a mí morirme no me da miedo, lo que me da miedo es que muera algún ser querido mío, eso sí me da miedo. Y claro, ese miedo es sufrimiento y el miedo a la muerte genera miedo a la vida. Vamos a hablar después de confianza en la vida. El miedo a la muerte genera desconfianza. Creemos que la vida es una especie de francotirador que en cualquier momento te da el susto y andamos por la vida quizá no lo percibáis conscientemente pero se da manifiestamente andamos por la vida con miedo. No solamente con miedo a la muerte sino con miedo a la vida que es la extensión del miedo a la muerte. Ese miedo a la muerte consecuencia de que hemos olvidado lo que somos que es imperecedero y no puede morir ese miedo a la muerte hace que nos apeguemos a la vida física que nos apeguemos a la vida material y por supuesto las atracciones y las repulsiones también hacen que nos apeguemos a la vida física y material porque tanto las unas como las otras se mueven en el ámbito de la vida física y material y toda nuestra conciencia está enfocada a esa vida física y material para conseguir lo que nos atrae y rechazar y evitar aquello que nos repele que repele mejor dicho a nuestro pequeño yo. Así se resume la vida del ser humano Es un resumen que se puede extender muchas páginas depende del número de años que vivamos pero irlo conductor no cambia Queremos que somos el coche y hemos olvidado que somos el conductor Junto con el símil del conductor y el coche la diosa justicia utilizada desde la noche de los tiempos para ejemplificar esto mismo porque fijaros la simbología que se utiliza en esta diosa por un lado lo que más destaca que es la tenéis posiblemente en la cabeza que tiene los ojos tapados es la primera característica y es muy simbólico esta mujer este ser humano no ve no ve anda por la vida con los ojos tapados ese no ve ¿qué es lo que significa? que no ve lo que realmente es ha perdido la noción de su auténtico ser no se ve a sí misma tal como es ni ve lo que los demás realmente son esos ojos tapados ejemplifican metafóricamente la ignorancia de lo que somos y por tanto también la identificación con lo que no somos el olvido de que somos el conductor y la identificación con el coche que realmente no somos los ojos tapados esto es lo que nos están diciendo con meridiana claridad junto con esto volvemos a la figura de esta justicia en la mano izquierda tiene una balanza la balanza con sus dos platillos ¿qué significa esto? hemos hablado de las atracciones y de las repulsiones ¿verdad? que andamos por la vida rechazando lo que nos repele lo que repele al pequeño yo con el que nos hemos identificado e intentando satisfacer lo que al pequeño yo le gusta fijaros la imagen de la balanza tiene dos platillos un platillo refleja el bienestar el otro refleja el malestar el platillo del bienestar es donde colocamos todas las cosas que conseguimos y que satisfacen a nuestro pequeño yo ahí están en el platillo de la balanza que llamamos bienestar y la balanza tiene otro platillo el malestar y en el platillo del malestar colocamos todas las vivencias y experiencias que rechazamos que nuestro pequeño yo no quiere pero que sin embargo llegan a nuestra vida y andamos por la vida juzgando a la vida con la balanza en la mano esto me gusta esto no me gusta esto me genera bienestar esto me genera malestar la balanza es la señal de que vamos en la identificación con lo que no somos vamos juzgando a la vida imaginaros algo absolutamente efímero un pequeño yo que cuantos años tiene por delante 50 80 100 150 con la nueva con la tecnología aplicada a la medicina 200 en un planeta de más de 4.000 millones de años en una galaxia de más de 7.000 millones de años en un universo cuya edad se calcula en unos 14.000 millones de años que es ese pequeño yo nada ni una gota de agua en el océano y sin embargo ese pequeño yo osa se atreve y no se ruboriza en ir por la vida juzgando a la vida esto está bien esto está mal esto me gusta esto no me gusta lo egoico lo ciego de ese comportamiento es obvio pero sin embargo así andamos por la vida juzgando a la vida desde el pequeño yo la balanza de lo que me gusta la balanza de lo que no me gusta lo que me aporta bienestar lo que me aporta malestar y cuando se pregunta a cualquier persona que se le está explicando este símil de la diosa justicia donde está el sufrimiento del que estamos hablando la gente suele decir pues vaya pregunta tonta el sufrimiento está en el platillo del malestar ahí es donde está el sufrimiento porque en el platillo del malestar hemos quedado que es donde están todas las experiencias que no nos gustan que rechazamos que nos originan malestar por tanto el sufrimiento está en el platillo del malestar ¿cómo podemos estar tan ciegos? claro tenemos los ojos tapados no se nos olvide con una venda porque el sufrimiento no está en el platillo del malestar ni siquiera en el platillo del bienestar el sufrimiento está en la balanza es la balanza en su conjunto la que inevitablemente origina sufrimiento mientras que un ser humano se pase por la vida con la balanza en la mano juzgando a la vida clasificándola con atracciones con repulsiones derivadas de los gustos y no gustos del pequeño yo va a sufrir es la balanza el símbolo del sufrimiento la balanza entera la derivación lógica de estar con los ojos tapados olvidando lo que somos identificados con lo que no somos es el juego de las atracciones y las repulsiones que generan tanto sufrimiento y que en esta figura se identifican con la balanza y por fin la espada una espada que la diosa justicia tiene en la mano derecha y no la tiene hacia arriba no la está alzando la tiene hacia abajo apuntando a la tierra como símbolo claro del apego a lo material ese apego a la vida física ese apego a la vida material al que también he hecho referencia queda simbolizado con esa espada que apunta hacia la tierra una espada que también significa guerra que también significa lucha zozobra conflicto porque derivado de todo lo que estamos comentando la vida de un ser humano no es vida es un mero acto de supervivencia no vivimos sobrevivimos estamos en guerra en conflicto en lucha con la vida con nosotros mismos y con los demás apegados a la vida física apegados a la vida material y eso se ejemplifica maravillosamente con esa espada que apunta hacia la tierra a partir de ahí nosotros mismos ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿seguimos viviendo así? esto que he resumido con estos dos símiles que he utilizado para que se entiendan mejor insisto otra vez que primero no lo he inventado yo la utilización de los símiles sí pero el fondo no lo he inventado yo y viene de la noche de los tiempos y parece que no terminamos de enterarnos ¿a qué estamos llamados? estamos llamados a vivir de otra manera me gusta hacer una provocación diciendo si ha habido tantos sabios y sabias que dicen que somos divinos que la esencia de la divinidad está en todos los seres humanos que Dios es cada uno de nosotros si esa esencia divina con el nombre que le queramos dar está en todos nosotros en definitiva si Dios es cada uno de nosotros ¿por qué no vivimos como Dios? pero ciertamente no vivimos como Dios sino que sufrimos para dejar de sufrir ahí están las causas y en las causas la causa de la causa la ignorancia de lo que somos por tanto haríamos bien en no dar un solo paso más en la vida hasta que no empecemos a salir del Alzheimer hasta que no empecemos a recordar lo que somos porque mientras que el conductor esté dormido el coche en el que vais el coche o los coches en los que vamos es como ir en la vida en una especie de pistas de coches locos todos sabemos en los parques de atracciones lo que son los coches locos ¿verdad? pues así va el ser humano por la vida dándose choques el conductor está dormido y el coche va como loco chocándose contra los otros coches sufriendo el mismo haciendo sufrir a los demás para terminar con todo esto lo único que tenemos que hacer es salir de la amnesia salir de la ignorancia recordar lo que somos y vivir en coherencia con ciencia y consistencia con lo que somos ya está con lo que somos con lo que somos